Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves. En el día de hoy les voy a presentar una oferta de reward que pueden hacer, pero antes de comenzar, como siempre, muchas gracias por el apoyo al canal, no olviden darle like y con eso dicho, vamos a comenzar. Y tenemos otra promoción de Fandango Rewards, que es cuando compras dos Blue Diamond Snack Almond Cans, van a recibir un reward de 5 dólares y una entrada para un sweepstakes para ganarse la oportunidad de un concierto para todo un año, así que nada mal ahí. Así que como siempre en estos tipos de videos, yo lo que hago es traducir la información y yo dejaré todo en la descripción si ustedes lo quieren leer por ustedes mismos y también en la descripción de este video va a estar el enlace para que cuando ustedes hagan su compra participante puedan subir su recibo. Aquí está mencionando que tienes que comprar dos productos participantes de Blue Diamond, los cans de 6 onzas y lo tienen que hacer en una transacción y tiene que ser entre 17 de junio del 2022 hasta el 31 de agosto del 2022, así que si hicieron cualquiera compra participante, guarden su recibo. Lo siguiente es que tienen que subir su recibo y ustedes pueden hacer la compra ya sea en la tienda, pueden hacer la compra en línea, ya sea para ser enviada a su casa o recogida en la tienda, siempre y cuando ustedes agreguen su recibo a más tardar el 31 de agosto. Y aquí está mencionando que una vez que usted suba su recibo tiene de 2 a 5 días hábiles para que ellos le aprueben el recibo y una vez que le aprueben el recibo ellos le mandan un enlace con el reward de 5 dólares y como mencioné una entrada para un sweepstake para la oportunidad de ganarse boletos para conciertos para todo un año. Y pues aquí están toda la información, voy a darle clic donde dice este offer details en donde va a decir la información un poco más detallada y está mencionando todo lo que les acabo de decir, pero más abajo está mencionando que es límite de 2 por casa, así que ustedes pueden hacer esta oferta dos veces que es muy bueno. Está mencionando que tienes que ser mayor de 18 años y un residente de los Estados Unidos para participar. Aquí está mencionando que ellos pueden pedir prueba de identidad si lo pues para verificar elegibilidad. Eso no ocurre, pero ellos tienen que poner eso en el dado caso que quieran verificar que usted es la persona que dice que es. Y pues el reward es un gift card o una tarjeta virtual de 5 dólares. Recuerden que tiene el límite de 2, así que pueden obtener hasta 10 dólares. Y como funciona esta tarjeta virtual es como una tarjeta de débito o de crédito que se puede utilizar en línea. Ellos le mandan un correo electrónico con la información. Generalmente tienen los 16 dígitos que cualquier tarjeta tiene, tiene la fecha de expiración y tiene los tres numeritos que generalmente están detrás de la tarjeta. Así que es como una tarjeta de visa, pero es virtual. Aquí está mencionando que una vez que usted reciba ese enlace para esta tarjeta virtual, si no lo activa a más tardar el 30 de septiembre del 2022 será nulo. Así que asegúrense de eso. Y aquí está mencionando que la tarjeta virtual será nulo si no se utiliza dentro de un mes desde el momento en que se activó en línea. Así que aquí está mencionando que no hay ningún valor del LTM, o sea que no pueden ir a un cajero automático y tratar de sacar los 5 dólares o los 10 dólares porque no tiene ningún valor en efectivo. Así que como todas las promociones, está mencionando los patrocinadores y todo eso. Y más abajo está mencionando todos los productos participantes con el UPC. Me parece muy importante que pongan el UPC, así ustedes pueden asegurarse, pero también están poniendo la descripción del producto. Por ejemplo, el primero tiene el UPC y luego al lado dice Bold Habanero Barbecue. Así que una vez que ustedes agarren el producto que dice Bold Habanero Barbecue, asegúrense de ver el código de barra. Debajo del código de barra hay una numeración y asegúrense que es la misma numeración del UPC para estar seguro que ese es el producto calificante. Pero están todos los productos que califican para esta promoción. La verdad que no son bastante en comparación con otras promociones, así que es un poco más fácil saber qué productos están disponibles para esta oferta. Así que les quería presentar esta promoción en el dado caso que ustedes quieran participar. Me parece muy bien. Ahora, volviendo a la página principal, una vez que ustedes hagan su compra participante, recuerden, pueden hacer esta compra en línea. La pueden hacer en línea para ser recogida, en línea para ser enviada a su casa o en la tienda físicamente. Una vez que ustedes ya hagan su compra participante, ustedes van a esta página y le van a dar donde dice Get Started. Una vez que ustedes le den Get Started, aquí va a presentarse, dice In Store o Online, dependiendo de cómo ustedes lo hicieron. Si lo hicieron en la tienda físicamente, le dan In Store y les va a pedir toda su información, su nombre, su apellido, su dirección, su fecha de nacimiento, su correo electrónico y verificar que no son robots. Si lo hacen en línea, ustedes tienen que seleccionar la opción que dice Online. Y básicamente es lo mismo. Le pregunta toda la información personal y pues es lo mismo. Simplemente que le dan Continue y ahí es donde les va a dar la opción de subir su recibo. Y una vez que ustedes reciban el enlace para esa cuenta virtual y quieren revisar su balance, ahí donde dice Check Balance, ustedes pueden darle clic allí y ahí les va a pedir el número de la tarjeta virtual que va a estar en su correo electrónico, el correo electrónico que ustedes utilizaron para recibir esa tarjeta virtual o esa cuenta virtual, su código postal y ahí les va a dar la información del balance que tienen en esa tarjeta. Así que buenísima promoción, como mencioné, es igual a otras promociones, simplemente hacen su compra participante para que entonces ustedes puedan recibir el reward de 5 dólares. Ahora yo revisé en Walmart.com y estas, la Blue Diamond Extremes, estas específicamente están, son parte de la promoción que cuando compras dos te regresan los 5 dólares de reward. Por dos de ellos serían 6 dólares con 96 centavos, recibirían los 5 dólares de reward haciéndolos 1 dólar 96 o 98 centavos por cada lata, que no me parece nada mal. Así que esa es una opción. Ustedes pueden decidir hacer esta oferta en cualquier tienda, pero esta fue la tienda más económica que encontré. CVS esta semana están a compra 1, 1.50% de descuento. Walgreens tiene estos a 5.99 y hay un cupón de 1 dólar 25, así que ustedes pueden verificar qué tienda los tiene más económico, cuál tienda les conviene, pero Walmart en el momento de hacer este video es el que lo tiene más económico. Hay veces que CVS lo tiene a 2 por 5 dólares, pero tocará ver si lo ponen a ese precio durante la promoción. Y eso es todo, yo espero que este video les haya sido de ayuda. No olviden darle like y la pregunta es, ¿dónde ustedes piensan hacer esta oferta? Con eso dicho, los veo en el próximo video. Bye, bye.